Continuando nuestro recorrido por las zonas arroceras colombianas, visitamos en el departamento de norte de Santander los cultivos de Don Jesús Córdoba, quien nos contó acerca de su trayectoria en el arroz y su vinculación al programa AMTEC. Estoy sembrando arroz desde 1993, llevo aproximadamente 24 años embrando arroz. Ingresé al programa AMTEC porque vi que el vecino de aquí cerquita, con la experiencia que empecé a vivir sembrando con maquinaria, no tenía problemas que pensaba yo que iba a tener de arroz rojo y de malezas. Lograba el objetivo del AMTEC que es bajar costos, que es tener matas más sanas, que es tener una agricultura más sostenible, con los mismos costos o hasta menos que lo que estábamos haciendo nosotros anteriormente. Don Jesús nos relató su experiencia al reducir la densidad de siembra, uno de los principales aspectos del cultivo del arroz, del que depende en gran parte el resultado final que obtenga el productor. Cuando yo empecé a sembrar arroz, se sembraban aproximadamente 200 kilos de semilla por hectárea. Con unos costos altos en el cultivo, ahora sembrando ya con máquina, empezamos con 130, 120, 100 kilos, ya estamos sembrando 70, 60 kilos por hectárea. Con las mismas cantidades de matas logradas al final del cultivo, las mismas espigas, mejor espiga, menos enfermedades. Entonces eso ha sido bastante favorable para nosotros porque es menos costo en el cultivo. Es importante tener en cuenta que la densidad de siembra no se refiere simplemente a la cantidad de semilla que se coloca en un determinado sitio, sino a la población de plantas mínimas necesarias para obtener el más alto rendimiento posible. Cuando trabajamos con densidad de siembra, como es este caso en esta finca, tenemos densidad de siembra de 60 kilogramos por hectárea, lo que estamos diciendo es que a medida que se baja la densidad de siembra, tenemos que corregir todos los problemas que tengamos en nuestra finca, desde el punto de vista de la preparación del suelo, de la nivelación, del manejo del agua, de la época de siembra, porque estamos tratando con una mínima cantidad de semilla que requiere una condición especial para su establecimiento y su desarrollo. A más baja densidad de siembra vamos a obtener mayor macollamiento de las plantas, vamos a tener panículas más uniformes, vamos a tener mayor número de granos por panícula. Aquí podemos observar el macollamiento a una densidad de 60 kilogramos por hectárea. Veamos que todos los espacios que hay entre cada una de las semillas fue aprovechado por el macollamiento. Aquí lo que estamos ganando es panículas por metro cuadrado, que es uno de los componentes importantes de rendimiento en el cultivo del arroz. Estas densidades se pueden lograr con siembra mecanizada en suelo preparado o en labranza cero. La siembra mecanizada la podemos hacer en lotes preparados o en lotes sin preparación. Tenemos varias experiencias muy importantes con productores que hemos llegado hasta seis cosechas sin preparar el suelo. Esto es muy importante porque empezamos con las labores de preparación, nivelación, y estas labores nos van a servir para cuatro o cinco cosechas. Quiere decir que posteriormente podemos estar sembrando mecanizado con densidades de siembra bajas, con buen desarrollo del cultivo, con buen macollamiento, y de hecho estamos conservando el suelo porque no estamos removiéndolo, no estamos sometiéndolo a alguna erosión, y tampoco estamos utilizando una gran cantidad de maquinaria que puede generar emisiones de gases de efecto invernadero contaminantes para el cultivo. Otra de las ventajas de la baja densidad de siembra es la reducción en el número de aplicaciones para el manejo fitosanitario del cultivo, lo que se traduce en menos costos y menor afectación al medio ambiente. Entonces logramos poco a poco, logramos llegando a lo que queremos, que es sembrar lo menos posible la semilla para lograr las 700 panículas, dejar que la variedad se exprese en lo máximo que pueda, y lograr una agricultura más sostenible a largo plazo. Gracias por ver el video.